Saber secretos para traer dinero, para hacer que las energías del dinero fluyan hacia ti, se multiplica el dinero en tu vida, es bueno, claro que sí es bueno, funciona, es claro que sí funciona, es necesario, claro que es necesario, pero también es necesario saber qué hacer cuando te llegue el dinero, porque si no va a pasar como le pasa a mucha gente, que le llega el dinero por azar, por lo que sea, por una herencia, a los dos, tres años tienen un centavo porque no saben los siguientes secretos que hay que conocer en la parte material para permitir que ese dinero se mantenga en tu vida, se siga multiplicando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te gustaría aprender 10 secretos que se deben pensar y hacer y accionar sobre el dinero para que el dinero se mantenga en tu vida? Porque nada hace con resolver un problema hoy y mañana seguir teniendo la necesidad, ¿no te parece? ¿Tiene sentido? ¿No te gustaría resolver dinero para siempre? Es decir, problemas solucionados para siempre, estabilidad para siempre, pues eso es posible si aprendes otras cosas además de atraer dinero a tu vida. Vas a atraer dinero, pero hay cosas materiales que debes aplicar día a día, ¿para qué? Para que ese dinero verdaderamente se convierta en algo estable y continuo en tu vivienda, en tu casa, en tu familia, para ti, para todo lo que tú quieras, etcétera. Es mucho mejor que recibir un dinero para pagar una factura porque voy a hacer una técnica y hago la técnica y me llegó el dinero, qué chévere, para pagar la factura y después, ¿qué? El mes que viene la estás debiendo otra vez y estás sufriendo por lo mismo. No tiene ningún sentido. Entonces, hay técnicas para que el dinero empiece a llegar, pero también hay que aprender secretitos de la vida normal, de la cotidianidad, de la materialidad, que es lo que estamos viviendo como experiencia, para que ese dinero se mantenga en nuestras vidas. Vamos a conocer los 10 secretos inmediatamente. El primer secreto es elimina los pasivos que tengas en tu vida que no aporten ningún valor. ¿A qué me refiero con esto? Hay gente que tiene tres plataformas de streaming, de series de televisión y películas, paga tres. Pero resulta que ve una y a veces, o ve una solamente, o normalmente ve una. O sea, tienes dos gastos allí que no tienen ningún sentido, pero como eso hay otros gastos, de repente tienes tres vehículos en la casa y uno siempre está estacionado y nadie lo usa. Se está dañando y se está produciendo gastos porque se va a dañar, necesitas repuesto, necesitas mandarlo a lavar, etc. Y todos esos gastos son pasivos que estás teniendo con algo que no te está rentando, con algo que no te está produciendo valor. Y si no te produce valor, son cosas que deben salir. Por eso a las personas les llega a veces el dinero, se vuelven locas con el dinero, empiezan a arrochar el dinero en cosas que verdaderamente no valen la pena porque no le producen ningún valor. Y al tiempo no tienen ni un solo centavo en el bolsillo. Así que ya sabes, elimina esos pasivos que no te están dando valor. Número dos. Búscate a alguien que te guíe, lo que llaman un mentor. Eso es importante, tú no necesitas aprendido. Las personas que quieran resolver su vida sin aprender y sin que alguien le enseñe no van a salir adelante jamás. Necesitas siempre de alguien que te guíe, que te señale el camino, que te diga qué hay que hacer. Siempre es bueno tener un mentor y además que te enseñen sobre cómo manejar tus finanzas personales. La gente cree que la finanza es algo de los negocios, de las empresas. No, nosotros también tenemos que tener finanzas personales para que no funcione la cosa, para que el dinero pueda rendirnos, para que el dinero siempre esté presente, para que todo fluya de manera perfecta e ideal. Entonces, búscate un mentor que te guíe y que además te enseñe sobre finanzas. Esa sería la número dos. Vamos con la número tres. Agárrate un tiempo en el día para pensar, pero para pensar en qué, en cómo puedes generar más dinero y muchas ideas. Y seguro tienes muchas en tu cabeza, pero las tienes ahí atrapadas y escondidas y pisoteadas porque no te deja el tiempo y ni siquiera le dedicas un poco. Te garantizo que si tú te sientas con lápiz y papel a generar las ideas que puedas tener para producir dinero, vas a conseguir ideas muy buenas que te van a hacer a la larga o a mediano plazo, por decirlo así. Te van a hacer llegar más dinero a tu vida y eso es necesario para que se multiplique tu dinero. Entonces, piensa en eso. Puedes hacerlo. Agárrate un tiempo diario. 30 minutos, 15 minutos. Y me voy a sentar a pensar cómo hago el dinero. Y cuando me vaya vendiendo el día, me voy a pensar a desarrollar estas ideas, cómo lo debo hacer, etc. El que logra tener dinero en esta vida es porque se planifica en ese sentido. Si dejas la vida al azar a ver si pasa algo por casualidad y te llega más dinero, te ganas más dinero, te llega un negocio, vas a seguir esperando toda tu vida. Porque te repito, puedes usar técnicas, pero las técnicas son parte de, pero tú también tienes que colaborar, tienes que co-crear tú con el universo. Si no co-creas con el universo, va a ser imposible. Número 4. Antes me gustaría invitarte a que formes parte de esta comunidad de Amigos Prósperos. Ya estamos en los 540.000 Amigos Prósperos aproximadamente. ¿Y por qué? ¿Por qué hemos subido tan rápido? Porque hay mucha gente que dice que está cambiando su vida siguiendo los métodos, técnicas y todo el conocimiento que enseño en estos videos. Por eso, forma parte de la comunidad. Eso es muy fácil. Te suscribes, cliques en la campanita, en la palabrita a todos y eres parte de la comunidad de Amigos Prósperos. Y no te pierdes ninguno de los conocimientos para llevar tu vida a ese lugar donde siempre has soñado llevarla. Número 4. Busca crear planes para invertir y multiplicar tu dinero. ¿Por qué ese es el problema? Que tenemos pensamiento de pobreza, pensamiento de escasez. Bueno, pero si apenas gano. Busca cómo invertir y crear planes para generar más dinero y para invertir dinero y multiplicar tu dinero. No importa cuánto ganes. No importa si hoy te está alcanzando o no te está alcanzando. Si tú lo haces de manera inteligente y empiezas a revisar bien a dónde se va tu dinero, por dónde se está fugando sin necesidad. Vas a empezar a descubrir huequitos que a ti te parecerá una tontería. Pues dirás, bueno, pero solo son, vamos a hablar de dólares. Tú lo puedes equivaler a la moneda de tu país. Pero son solo dos dólares diarios. Sí, pero dos dólares diarios son 60 dólares al mes. Y 60 dólares al mes suma otros 60 dólares al mes. Según te en seis meses tienes una buena cantidad de dinero, 360 dólares, que de repente te sirve para comprar la materia prima, para emprender en lo que quieres emprender. Entonces vamos a dejar de tener limitaciones mentales, escasez mental, pobreza mental. Empieza a planificar cómo puedes multiplicar tu dinero, cómo puedes hacer para invertir tu dinero. Tú me dirás tan poco dinero. Sí, porque tú puedes ver que a alguien le funciona un negocio y decir, mira, y si nos asociamos y te doy tanto de dinero que tengo rodadito allí para que produzcamos más y vendas más y produzcas más y tengas más ventas. Por ejemplo, tú me dirás, no, pero da miedo. Bueno, para eso existen los documentos, porque se firma un documento, etcétera, que después podrás reclamar de alguna manera el dinero que si no se cumple. Depende del acuerdo que lleguen también, porque si estás en una sociedad y tú pierdes el dinero con él, bueno, pero si pasa algo, si te lo quieres robar, etcétera, tienes siempre cómo reclamar. Pero las personas que tienen miedo nunca van a lograr tener nada. Así que tú quieres multiplicar tu dinero, quieres tener dinero, deja de pensar en mínimo. No, 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 pero es que en este país, eso me contesta a mí mucho, en países donde yo veo que la gente sigue adelante y sigue haciendo cosas y sigue planificando y sigue emprendiendo, etcétera. Dos países de Sudamérica, por cierto, uno en el norte y otro en el sur, al sur, sur y en el norte, norte. Y entonces hay personas igual que se excusan. Ay, no, pero es que aquí es que la cosa, el sueldito que tenemos aquí no alcanza. Pues busca cómo vas a hacer, vale, busca cómo hacer. Porque si hay otras personas que lo están haciendo y lo están solucionando, ¿por qué tú no? No, no, es más fácil echarle la culpa que son gente que están enchufadas, que están con el gobierno, que están no sé qué. Pues así me contestó alguien del sur, sur el otro día, ¿no? No, no, eso es gente que está, no, no sé. No, hay gente normal, que no están con ningún gobierno, que simplemente tienen ideas y las ponen a funcionar. Y no tienen miedo y están viviendo en esos países donde hay fuertes crisis. Así que adelante. Número cinco. Agarra el 10% de tus ingresos para el crecimiento personal. Y volvemos a lo mismo. Bueno, pero que yo gano poco. 10%. Quizás el 10% del primer mes no te va a servir para tu crecimiento personal, aunque lo dudo, ¿no? Es posible. Hay cosas por internet, libros por internet, algunas cosas que puedes comprar a muy bajo costo en Amazon, en formato PDF, para que los leas, etc. A 3, 4 dólares. O sea, sí, sí es posible, ¿no? Es cuestión de querer, es cuestión de buscar la manera de cómo produzco el dinero para comprar el material que me permita dedicar un 10% a mi crecimiento personal. Si haces eso, primero vas a abrir tu mente, tu visión del mundo va a cambiar muchísimo, ¿no? Vas a abrir como el paraguas o como el paracaídas, lo vas a abrir completo y vas a empezar a ver el mundo diferente y vas a empezar a conseguir soluciones donde no tenías ideas que había soluciones. Porque el problema que tiene la mayoría de la gente, por eso no progresa, es porque se cierran en una visión que obviamente no la tienen aprendida. o tienen aprendida, pero de manera muy limitada, se cierran allí y no ven el mundo más allá, no abren el mundo para ver qué es lo que es posible. Y cuando tú lees, cuando tú haces un cursito, se te empieza a abrir la mente, empiezas a descubrir el mundo. Es mi caso y es el caso de todo el mundo, ¿no? Hemos ido aprendiendo y descubriendo que hay cosas que no conocíamos y que pueden ser muy beneficiosas para nuestra vida. Así que dedica el 10% para tu crecimiento personal. No solo ese 10%, también puedes dedicar el 10% a tu gozo, a tu disfrute, a tu parte ociosa. Tú me dirás, bueno, pero es que no, hazlo, porque te vas a sentir mejor contigo, vas a ser mucho más productivo, vas a ser mucho mejor creador de ideas, vas a ser mucho mejor lo que sea. Tú me dirás, bueno, vamos a volver a la historia. No, pero es que mi sueldito no me da cosas, ¿para qué no te da? Para salir a pasear y comerte a mi lado. Porque eso es dedicarte a ti, dedicarte un poquito a lo ocio, a la relajación. No es posible. Vas a decir que no puedes hacerlo. No, por favor. El problema que tenemos en la mente es lo que nos han metido a golpes en el cerebro, ¿no? De que no, que el ocio es estar en una piscina viajando a Hawái. Sí, también puede ser ocio, pero es que hay muchas maneras de tener ocio y puedes ir teniendo ocio a tu nivel y algún día estarás en Hawái. Pero si no eres inteligente para tratarte a ti mismo, para sentirte también la relajación, sentirte bien con la vida, etcétera, que eso te va a permitir conectarte mucho más con el dinero, pues simplemente no va a haber posibilidades. Seguimos. Vamos con la número 7. Recuerda que son 10. Busca tener siempre efectivo en tu cartera. ¿Para qué? Para gastarlo. No necesariamente. Para sentirte cómodo. Cuando tú no tienes efectivo en tu cartera, te vas a sentir incómodo. Tú me dirás, bueno, pero yo vivo en un país muy peligroso. Bueno, yo creo que lo dije ya en otro video. No pienses en que te van a robar, pues seguro te van a robar. Si no es tu cartera, pues en tu bolsillo, en donde lo tengas escondido, da igual. Pero hasta por si te roban, es bueno que tengas algo en tu cartera. Pero si es cierta cantidad que obviamente no vas a permitir que te la roben o no quieres que te la roben, entonces guarden en algún lugar. Pero ¿qué es lo que te produce eso emocionalmente? Cuando tú tienes efectivo contigo, tú vas a llegar a cualquier lugar y vas a ver algo que te provoque y sabes que lo tienes en la cartera y lo podrías comprar. De repente no lo compras y dices, bueno, no lo voy a comprar hoy, me lo compro otro día. Pero no sientes esa mala vibra que es decir, es que no tengo para comprar eso. ¿Cómo que no tengo? Yo tengo en la cartera y yo lo puedo comprar. Ah, que eso es para pagar la electricidad. Ya sabes otra historia, pero tú en ese momento lo tienes en la cartera y lo puedes comprar. Y para tu cerebro eso es lo importante. Que tú al final, con tu razonamiento, no lo vas a gastar porque necesitas pagar la electricidad, pues perfecto, no hay ningún problema. Pero emocionalmente te vas a sentir muy diferente. Entonces mantén siempre el dinero efectivo en tu cartera y tu sensación ante la situación, ante los momentos, hasta los lugares, ante la posibilidad de comprar algo, ante algo que te guste. Va a ser muy diferente pensar que lo tienes en la cartera, pero no lo vas a comprar hoy a decir, wow, no tengo ni para comprar eso. Muy diferente. ¿Vale? Seguimos con la número 8. Algo muy importante, y es para ver un punto que dije antes, que es a dónde se te está yendo el dinero, es que registres a diario todos tus gastos, hasta el más mínimo. El más mínimo. Un cafecito, anota. Un caramelito, anota. Porque vas al final de un mes, tú puedes revisar estrictamente cómo estás gastando tu dinero. Y vas a darte cuenta que hay dinero que estás botando en cosas que no vale la pena. Y te repito, te parecerá poco, pero cuando sumas va a ser mucho dinero. Yo aprendí hace mucho tiempo el valor de un centavo. La gente cree que el centavo no sirve para nada, pero cuando empiezas a botar los centavos, te darás cuenta que al final estás botando mucho dinero. Entonces, lleva un registro de todos tus gastos, día tras día. Puede ser un poco tedioso, un poco que se te me olvida, hasta que te acostumbres y lo hagas. Pero verás el cambio que vas a hacer en tu finanza, cómo tu dinero va a permanecer más contigo e inclusive se puede multiplicar. Todo esto lo puedes sumar a técnicas, métodos que en este canal hay muchísimos para atraer dinero a tu vida, pero debes aplicar esto también para que se mantenga en tu vida. Entonces, lleva un registro de cuánto dinero te estás gastando cada día. Es muy importante y ahí puedes revisar al mes por dónde se te da el dinero y qué dinero puedes dejar de gastar. Número 9 y número 10. La número 9. Ahorra. Ahorra. Y ahorra igual el 10% de tus ingresos. Tú me dirás, ay, pero yo me gano apenas 5 dólares. Me parece que se están ganando 5 dólares hoy por hoy. Bueno, no, ya eso ha cambiado un poquito. Pero bueno, yo me gano 30 dólares. Bueno, ahorra 3, no importa, ahorra 3, 3. Pero 3 son dinero. Mira, en un país 3, cuando tú te das cuenta, es mucho más dinero del que tú pensabas. Y como 3 no pareciera, ¿no? Eso es como pasa con los negocios, ¿no? Como sucede mucho con los asiáticos, los chinos. Pero se ganan medio dólar por lo que venden. Pero resulta que como venden tan barato, venden muchísimo. Entonces esos medio dólares sumados al final son mucha ganancia. Exactamente lo mismo. Trata de ahorrar, aunque sea el 10% del dinero que te ganas mensualmente. Y más, si estás teniendo buenas ideas y te estás empezando a subir tus finanzas, con más razón guarda el 10%. El ahorro es importante porque te va a cubrir imprevisto y te va a quitar la angustia. Y no te va a desconectar de la vibración de alta frecuencia con la abundancia de la prosperidad porque vas a tener cómo respaldarte. Claro, nunca debes esperar que te vaya a pasar nada malo, pero es bueno tener un respaldo en el momento que pueda suceder. ¿Ok? Entonces, ya sabes. 10% de tu dinero ahorrado. Y la última. Planifica tus ingresos y regresos. Después de que hagas la parte que te dije de llevar tu control diario de dinero, para el siguiente mes puedes planificar cuánto te debes gastar, qué tienes que gastar y cuánto vas a recibir. Lo fijo. Después lo que te recibas extra, pues mucho mejor. ¿Pero cuánto vas a gastar y cuánto vas a recibir? ¿Por qué? Porque además hay un error que se comete mucho. La gente está ganando X cantidad de dinero, 400 dólares al mes, y empieza a hacer todo esto y le empieza a ir mejor, y entre las técnicas y este aprendizaje, etc., empieza a llegar dinero a su vida, y entonces en vez de 400 empieza a ganar 650. Entonces, gasta 650. Ya va, si tú vivías con 400, ¿por qué vas a empezar a gastar 650? Puedes mejorar alguito porque quizás llegabas un poquito ahogado al final de mes. Dice, bueno, voy a vivir con 500. Pero si los otros 150 no los gasto, me lo guardo. Pero es un error muy típico, ¿no? Como gano 650, me gasto 650. Y si dentro de los dos meses estoy ganando 900, me gasto 900. Y obviamente así jamás el dinero se multiplicará en tu vida y jamás tendrás dinero. Eso es muy importante que lo tengas presente, ¿no? Haz tu lista, tu presupuesto, por decirlo de esa manera. Cuánto debes gastar en el mes, comida, pagos fijos, etc., 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 etc. Educación de tus hijos, todo lo que sea, vestimenta, medicinas, etc. Y cuánto ganas. Planifica qué tantos porcentajes vas a dedicar a cada cosa. O necesitas dedicar a cada cosa porque no son gastos fijos que ya tú sabes qué porcentaje de tu sueldo se lleva. Pero si haces esto, vas a tomar mucho más conciencia de tu dinero y verás cómo tu dinero va creciendo. Pero hazlo, yo te pido que lo hagas, solo seis meses. Haz seis meses esto y verás cómo cambia el dinero en tu vida, cómo cambia tu realidad económica. Sin excusas, si es que yo gano muy poquito, sin excusas, vamos a hacerlo. Vamos a sacrificar. Si ya estamos mal, vamos a sacrificar para estar bien, entonces. Vamos a estar un poquito peor, pues. ¿Vale? Pero vamos a terminar estando mucho mejor. Piensa esa también, ¿ok? Escribe en comentarios. El dinero lo administro con sabiduría. El dinero lo administro con sabiduría. Hazle saber al universo, hazle saber al mundo que tú desde este momento estás decidiendo administrar el dinero con sabiduría. Y por eso lo vas a escribir en comentarios, porque además como amigo próspero y amiga próspera que eres de esta comunidad, te vas a manifestar en comentarios, le vas a gritar a toda la comunidad, yo soy un amigo próspero y estoy decidiendo esto desde este momento. Así que escribe eso en comentarios. Espero tu comentario, leo tu comentario. Y en la medida que los comentarios sean tempranos, llevan su corazoncito. Después ya me es casi imposible, pero al principio con mucho gusto le doy su corazón. ¿Ok? Escribe en comentarios. Recuerda que si te gustan todos estos temas que estoy haciendo en este canal, tú me lo debes hacer saber. Y la mejor manera que tenemos la gente que trabajamos en estas plataformas para saber si te gusta algo es dando un dedito arriba un me gusta. Tú das un dedito arriba un me gusta y según la cantidad de me gusta, yo sé que te está gustando el tema y busco temas similares que te sigan ayudando para tu cambio, para tu crecimiento personal y tu crecimiento espiritual. Un dedito arriba un me gusta. Comparte el video, hazlo llegar a esas personas que tú sabes que necesitan un poco planificar su vida financiera, planificar su dinero porque le llega dinero, reciben buenos sueldos, pero tienen un desastre de vida y siempre están escasos y siempre están cortos y tienen que pedir prestado, etc. ¿Saben? Seguro conoces gente así. Pues mándale este video por WhatsApp para que conozca estos 10 secretitos muy fáciles de aplicar para mejorar muchísimo su financia y su vida económica y su atracción de dinero a la vida. ¿Ok? Compártelo. WhatsApp y redes sociales. En Instagram me puedes buscar como arroba hgcibelecoach. En Twitter como hgcibele. En TikTok como hgcibele. En Facebook como hgcibele.escritor. Sígueme por Facebook. Por TikTok, por todo. Pero sígueme por Facebook, ahí estamos arrancando de nuevo. Y bueno, necesitamos de tu apoyo y además tienes material interesante por allí para seguir creciendo en tu vida. Facebook hgcibele.escritor. ¿Vale? Amigo próspero, amiga próspera, ya sabes, puedes definitivamente hacer que el dinero permanezca en tu vida, se multiplique, etc. No es solo atraerlo a tu vida, es lograr mantenerlo en tu vida. Y ahí se falla muchísimo. Te lo repito, hay gente que lo atrae a la vida, pero no lo mantiene. Y eso es la mayoría. ¿Por qué? Porque no aprenden lo básico de cómo mantener dinero en la vida. Lo puedes aprender, no tiene mucha ciencia. Un abrazo de prosperidad. Un abrazo de Pedro. Por favor. Un abrazo de Juan. Un abrazo.